Esa que dio a Cristóbal y además una persona que sabe lo que está diciendo. Excelente. Nos ayuda, nos ilustra. Es una cátedra a lo que Cristóbal ha dado y da siempre. Así mismo es. Bueno, la tasa del 7.25, bueno. Bueno, yo estaba diciendo. Esa tasa. Obligar a las trabajadoras domésticas a usar uniformes sería sancionado hasta con 100 salarios mínimos. Claro, claro. El proyecto de ley fue presentado por el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte. Pero eso fue tumbado en un proyecto de ley que había sobre el asunto del trabajo doméstico. Se prohibió. Tú no puedes obligar a una trabajadora a usar un uniforme que la distinga, o sea, que genere un estado de distinción sobre las demás personas. En un par que está cuidando un niño. Esa es la doméstica. O sea, hay un sentido de discriminación. De aprobarse este proyecto, los empleadores que obliguen a sus trabajadoras domésticas a utilizar uniformes para ingresar a lugares públicos y privados, como restaurantes, salones de eventos, plazas comerciales, tiendas, clubes, salones de belleza, pagarían multa entre 5 a 15 salarios mínimos. Bueno, eso es para aquellos que les gusta alardear, ¿no? Sí, mis muchachas, mis trabajadoras, mis sirvientas. Que se convierte en una discriminación. Claro, es una discriminación. Eso es discriminatorio. Así es, qué bueno. Bien, ¿qué más tenemos por ahí? Ay, Dios, cuántas cosas. Bueno. Bueno, pues en estas épocas, eso no viene ni por ponerse, George. En una época donde hay tanta apertura y tantos reclamos de los derechos de los demás y de las igualdades. Así es. Todo ese tipo de cosas. Dios mío. Es que el dominicano es fantamoso, poderoso. Al dominicano le gusta porque es un símbolo de estatus. El hecho de uno contar con una persona que anda por ahí uniformada, cuidando a tu bebé y que anda detrás de ti como un rabito. Eso es lo que hace que alimenta el ego. El dominicano a cierto nivel le gusta que le alimenten el ego. Entonces, se convierte en una herramienta de chabainismo para la gente que lo tiene. De chabainismo. ¿Qué chabainismo? Echar vaina. No, no, no. Lo inventó. Lo acaba de inventar. Lo ha estado inventado. Lo acaba de inventar ahora. Lo que le digo, oye, este concepto es nuevo. Agrégalo para los jugadores. No, ya, yo lo voy a mandar a la Real Academia de inmediato. Segundo día consecutivo con más de mil casos de COVID-19 desde hace cuatro meses. El boletín de hoy jueves reporta mil veintiocho contagios y tres mil ochocientos cuarenta y cinco personas con el virus activo. Después de cuatro meses, la República Dominicana reporta su segundo día consecutivo con más de mil contagios por coronavirus. Está fuerte. Sigan ahí, no se vacunen. Está fuerte esto. Sigan ahí, no se vacunen. La magistrada Miriam Germán fue investida por la Unión Europea y sus Estados miembros como fue reconocida por su trayectoria profesional dedicada a garantizar la justicia y la democracia en República Dominicana y por su infatigable lucha contra la corrupción. La embajadora de la Unión Europea, Kaffer, dijo que están comprometidos con la promoción y la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Europa y en el resto del mundo, razón por la cual rinden este reconocimiento a una magistrada como Miriam Germán. Dice que está enviado un mensaje inequívoco acerca de la importancia de la impunidad y la igualdad de los derechos ciudadanos ante la ley. El Premio Europeo de los Derechos Humanos es un símbolo del compromiso de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción en favor de la transparencia y de la justicia. Al doctorar este premio, la magistrada Miriam Germán, tanto la Unión Europea como sus Estados miembros, queremos resaltar nuestro reconocimiento, apoyo y más profundo respeto al trabajo incomiable que ha realizado. Dijo Miriam Germán, dijo Miriam Germán en ese acto, que consideró que su devenir por el sistema de justicia ha tenido tramos muy difíciles. Dijo además que nació y no sabe de dónde vino con una razonada insumisión y que eso lo agradece porque le ha impedido estar a los pies de nadie. Mujer de principios sólidos. Así es. Indudablemente, desde siempre, yo la conozco de que era ayudante de Julito Jacín en la Fiscalía. O Freco. Hace mucho. De Julito Ibarra Río, perdón. Dijo, dijo, dijo también que esa insumisión le ha permitido empecinarse en no transitar camino de abuso, de maltrato. Bueno. Muy bien. Señores, antes de darle paso ya a nuestro querido profesor Antonio Siriaco Cruz, que está allá por su... Decano. Decano ya, decano. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Esto ha querido profesor. Le le he leído... Lo que pasa es que yo le digo profesor a los catedráticos, pero... Sí, por decano, espérate, espérate. Felicitarlo también, por eso le dije profesor, porque hoy se cumple 113 años del natalicio del profesor Bosch, que además... Hoy es el día del maestro. Hoy es el día del maestro. El día del maestro. Entonces, la verdad que felicitar en este día a todos los maestros que están escuchando y los que no están escuchando también. Y también felicitar a Antonio Siriaco Cruz. Pero a los maestros. A los maestros de verdad. A los maestros. Que hay una diferencia entre maestro y profesor. No, no, maestro y maestro. No, no, hay maestro y maestro, claro. Ahora, el que es un maestro en economía... Así es. Es nuestro asesor en asuntos económicos, analista en asuntos económicos y decano, como lo dijimos aquí cada día que lo presentábamos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El doctor Antonio Siriaco Cruz. Jordi, no te bajó ni unos pastelitos. Buenas tardes. No, porque él... Buenas tardes. Ni unos pastelitos. Buenas tardes, Siriaco. Recuerda, recuerda, Rudy, que ayer todavía había una segunda vuelta y obviamente completamos nuestro binomio. Oye, de antes de las elecciones ya tú eras decano. No, sí. La segunda vuelta era decano. Ahora con la segunda vuelta, súper decano. Claro. Ay, ay, ay. Súper decano, no súper tucano, ¿eh? Ah, sí. Ay, ay, ay. A ver. Doctor, el Banco Central incrementó nueva vez dentro de su política, la política monetaria, ¿no? Un 0.75%. Entonces, ahora esto llega a 7.25, ¿no? Sí, 7.25. Así es, así es. Mira, yo pienso que los bancos centrales, al igual que el Banco Central de la República Dominicana, pudiese estar sobreactuando con los incrementos en su tasa de política monetaria. ¿Por qué? Es una crítica que no solamente uno le puede hacer al Banco Central de la República Dominicana, sino también a otros bancos centrales por el hecho de que pienso que están pensando más en su credibilidad que en los efectos que esto puede traer en la economía. Creo que esto va a tener un impacto en las decisiones de inversión de las empresas, en las decisiones de consumo de los hogares de las personas, porque esto encarece, evidentemente, el coste del dinero y hace que el crédito sea mucho más costoso. Y todos sabemos que el crédito constituye un componente importante para la inversión y para el gasto privado. Entonces, en la medida que el Banco Central viene con el objetivo de atacar la inflación y que un componente quizás el más importante de la inflación no es monetario, y eso lo hemos dicho, sino que es un componente de carácter energético, donde los combustibles, el precio de la energía, ha venido incrementándose los diferentes tipos de energía, el gas natural, el petróleo, el carbón mineral, y evidentemente los bancos centrales no tienen control sobre ese tipo de mercados. Los insumos importados. Entonces, los insumos de carácter, muchos de ellos, que son commodities agropecuarios, que se ha incrementado y que esto depende mucho de la oferta en el mercado internacional. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido con el tema de Ucrania? O sea, que gran parte de muchos de esos productos, muchas cosechas se han retrasado, se han retrasado a época de siembra, y eso claramente está disminuyendo la oferta de importantes commodities. Y claramente no es un fenómeno de carácter monetario. Eso es un fenómeno puramente desde el punto de vista de la oferta real. De manera que esa situación, los bancos centrales, como un mecanismo precisamente del temor que hay de la inflación, y que hay un componente de credibilidad en el sentido de que ellos mantienen una meta de inflación, y la meta de inflación obviamente se ha quedado muy corta con respecto a los incrementos de precios. ¿Se cortó? No, se frizó. ¿Cómo así? Estamos por Zoom. Parece que tuvimos... Está frizado. Se le frizó a él allá. Tiene que apagar y prenderlo de nuevo y volver a... Ya yo me he hecho un experto en esto. Lo que pasa es que está hablando desde su despacho de la UASI. Ahí él me entendés mal. No. Oye, pero este hombre... ¿Quién mandó a este señor? No, déjame decirte que en la UASI hay un buen internet porque en toda esa zona, toda esa zona de la parte universitaria, hay un internet que es suministrado. En principio era por el Ministerio de la Juventud para, en aquel proyecto que se hizo, para ampliar el internet gratuito en varias zonas y esa una parte se quedó, no se extendió a otros sitios, pues en la UASI hay buen internet. Sí, sí hay buenas señales generalmente, sí. En lo que hacemos contacto de nuevo con el doctor Antonio Siriaco Cruz, debo decir que el ministro de Energía y Minas, el doctor Antonio Almonte, confirmó hoy que a partir del día primero de julio se producirá un aumento en la tarifa eléctrica de un 9%. Sí, 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 sí. De nuevo con el doctor Antonio Siriaco Cruz. Me excusan que perdí la... Está perfecto, no se preocupe. No hay problema. Sí, yo le decía que los bancos y el Banco Central, tengo la impresión que está sobreactuando con la tasa de política monetaria. Son prácticamente 75 puntos básicos de 6.5 a 7.25. Esto puede tener repercusiones y tendrá repercusiones en las decisiones de inversión de las empresas, en las decisiones de gastos de los hogares, de las personas, porque incrementa las tasas de interés, tanto activa como pasiva. La activa, que es la tasa que las empresas, las personas, cuando van a tomar prestado para hacer un proyecto, para comprar una vivienda, en algunos casos para comprar un vehículo, será mucho más alta. Y las tasas de interés han venido incrementándose. Recuerden ustedes que en la pandemia eran tasas de alrededor de un 8%. Ya las tasas promedio, la activa, rondan el 12%. Y todo esto tiene repercusiones en la restricción posterior al crédito. El crédito es un componente importante en el crecimiento de la economía. Si la economía este año, el Banco Central y las mismas autoridades y muchas instituciones multilaterales han venido recortando los pronósticos de crecimiento. Se comenzó con un 6, luego con un 5.3, ahora con un 5. Y posiblemente, si esto se prolonga, si el Banco Central de la República Dominicana sigue incrementando su tasa de política monetaria, posiblemente los niveles de crecimiento de este año estén rondando el 4%. ¿Y eso qué significa? Que en la medida que todo ese esfuerzo que se ha hecho de recuperación de empleo en los últimos años, incluso la misma información del Banco Central, el último informe trimestral sobre el mercado de trabajo, indica que prácticamente se ha recuperado el nivel de empleo de la prepandemia. Claro, con un incremento muy grande de la informalidad. Pero sí, ojo, si esto se prolonga, si esta política monetaria aplicada por el Banco Central se torna más restrictiva, entonces vamos a retroceder, vamos a crecer menos, se va a crear menos empleo, habrá menos inversión privada, habrá menos consumo privado. Y si a eso le estimamos que el gobierno ha tenido que buscar recursos para pagar subsidios, y eso ha sido en detrimento del gasto de capital, claramente que esto es una situación bastante complicada. Y el Banco Central podría incluso agravar esa situación. ¿Tiene alguna opción, otra opción, el Banco Central, frente a los incidentes externos que determinan la política monetaria? ¿O la economía del Estado? La economía del Estado. ¿En sentido general? En sentido general, sí. Yo creo que como la inflación no es monetaria, o por lo menos el fuerte, el grueso de la inflación no es monetaria, los bancos centrales ya sus medidas que son básicamente buscando una reducción de los medios de pago, eso no tendrá un efecto en la inflación en sentido general. Ellos podrían disminuir un tanto de inflación subyacente. Solo tiene que ver con... Se lo está perdiendo. Estamos perdiendo. Se lo va a perder, sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que fortalecer la producción nacional. Hay que... Porque es el único mecanismo que va a permitir que la República Dominicana pueda sortear esa disminución, vamos a decir, que se pueda dar en el precio de los alimentos. Claramente que si nosotros estamos importando insumos agrícolas más costosos, eso va a tener un impacto claramente negativo. Por supuesto. Pero también, pero también, Siriano, si sube la tasa de interés, entonces sube el costo de la producción. Y el costo de la producción va a impactar sobre el costo del consumidor, la adquisición de los productos. Claro, de la dificultad que se le pueda crear a la población de adquirir productos, pero además con inflación. De manera que yo creo que los gobiernos tienen pocas opciones, porque básicamente hay situaciones que se están dando en los mercados internacionales, producto también de la guerra, que hasta que eso no se solucione, no puede haber una solución definitiva. Qué difícil. ¿Qué va a pasar, qué va a pasar de prolongarse este conflicto armado entre Rusia y Ucrania? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde iremos en el aspecto económico en el mundo? Que es uno de los componentes. Yo creo que necesariamente... Mira, el grupo, el G7 se reunió no hace tarde. No, esta semana. Yo creo, esta semana, y una de las evaluaciones que hicieron fue que necesariamente las medidas de embargo hacia Rusia no han surtido los efectos deseados. Todo lo contrario. Tú observa el caso de Rusia y se ha fortalecido el peso ruso, el rubro que es el peso ruso. Los rusos han podido vender, incluso a precios mucho más bajos, pero con una gran demanda, sus productos y básicamente petróleo, tanto a la India como a China. Y yo pienso que debe haber una solución política, porque es un problema de carácter político. Y creo que si esto se prolonga un poquito más, y se prolonga durante todo este año, Europa, que es quizá la región más afectada, incluso han roto gran parte de esa transición energética, y en el caso, por ejemplo, de Alemania, ha retomado la producción energética de carbón por las restricciones, que el uso del gas natural, producto que es importado de Rusia, y eso le ha generado muchos problemas, creo que esta situación va a provocar que los europeos, conjuntamente con los americanos, lleguen a un acuerdo o se sienten en una mesa de negociación para tratar de buscar una solución al tema de Rusia. Porque eso está afectando la economía del mundo, y básicamente de regiones tan importantes como Europa, y en el caso de Estados Unidos, eso tendrá también un impacto político. Cuando se avecinen las elecciones de medio término de Estados Unidos, que posiblemente eso traiga como consecuencia una pérdida del Congreso, del Partido Demócrata, eso va a poner a reflexionar a tanto Estados Unidos como Europa, y sentarse en una mesa de negociación para buscar una solución. Porque el impacto económico es fuerte. La inflación en los Estados Unidos, estamos hablando de niveles de inflación que no se habían visto durante los últimos 40 años, y se espera incluso que la Reserva Federal en los Estados Unidos, en su próxima reunión del Comité de Política Monetaria, incremente la tasa de política monetaria o de los fondos federales. Eso también tendrá repercusiones en la economía dominicana. Por lo tanto, creo que si esto se prolonga, necesariamente habrá que buscar una solución política. Bueno, volviendo al tema de este incremento de 0.75 en la tasa de política monetaria, ¿esto podría influir hacia la baja en la tasa de cambio de la moneda norteamericana? Obviamente, tú sabes que el tipo de cambio en estos últimos días se había incrementado. Sin embargo, las últimas medidas lo que hacen es que restringen aún más todo el medio circulante, los medios de pagos. Y eso, como decía un importante periodista en la República Dominicana, que habrá menos pesos buscando dólares. Y claramente esto tiene repercusiones en el mercado cambiario. Te va a influir para que el tipo de cambio no se deprecie, todo lo contrario. Porque hay menos presión en el mercado cambiario. El hecho de que se importe menos, porque se está gastando menos, se está invirtiendo menos, inmediatamente eso le quita presión a ese mercado. Por lo tanto, las perspectivas que hay es que el tipo de cambio o se mantenga a ese nivel, o por lo menos tienda hacia la baja, pero no hacia el alza. Claramente, las medidas de tipo restrictivo siempre tienen repercusiones en ese mercado hacia la baja. ¿Pero eso es bueno o es malo? Bueno, no se puede decir que eso es todo bueno. Porque nosotros vemos siempre bien... Para mí es bueno. Nosotros siempre vemos bien el mantenimiento, la estabilidad del peso, del dólar, de la tasa de cambio. El peso frente al dólar, el dólar frente al peso. Todas las monedas... Pero hay algo importante, que en este contexto, el Banco Central también está... Ese tipo de política del banco, de incremento de la tasa de políticas monetarias, está tratando de influir a que el tipo de cambio tienda un tanto a la baja o se mantenga igual. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es un precio que incide en las importaciones. Por lo tanto, en el costo de las importaciones, si tú importas a un tipo de cambio más barato, eso te limita el incremento de precios de productos que se venden en el mercado. Pero además, por ejemplo, el precio, el caso del petróleo, el caso de la gasolina, tú, la gasolina, el tipo de cambio en la formación de precios juega un papel importante. Si el tipo de cambio baja, por lo tanto, el gobierno no tendrá la necesidad de estar incrementando, vamos a decir, de manera mucho más abrupta el precio de los combustibles. Es decir, que el Banco Central también está buscando mantener un tipo de cambio estable en un contexto inflacionario, porque el tipo de cambio es un precio que incide en los costos de producción de muchos bienes y servicios. Y si tú lo mantienes más o menos estable, o hacia la baja, eso no te impulsa hacia el alza muchos productos donde el tipo de cambio juega un papel importante en su estructura de costos. No, incluso está para las mismas remesas, porque en la proporción que el grueso de las remesas que viene a la República Dominicana, 200 dólares que le manda el hijo a la mamá que vive en Sabana Iglesia, lo que le representa a una tasa de cambio de 55, por ejemplo, son 11.000 pesos. 11.000 pesos. 11.000 pesos que es un salario mínimo, pero si estuviera al 50, entonces solamente son 10.000. O sea, lo que te quiero decir, también tiene una incidencia en la baja o al alza, porque entonces su capacidad de consumo se reduce. Y le mantiene, como tú dices, la capacidad de consumo, le mantiene un salario más o menos a un nivel de que pueda tener cierta capacidad de compra. Es decir, que el tipo de cambio tiene una incidencia importante que transversara mucho. Pero eso que dice Rudy también puede incentivar al incremento del envío de remesas. Sí, claro. Incremente en la cantidad, porque eso se ha visto. Sí, sí, claro, claro que sí. El tema está, eso es verdad, pero el tema está, Georgi, en que lo que mismo decía Siria con la semana antes pasada o hace varias semanas, el tema es que la TAS, el nivel de las remesas está buscando ya el nivel real de las remesas, porque se disparó por la demanda de la necesidad de la familia dominicana que le manda las remesas para que tuviera un poco más de recursos en medio de la pandemia. Pero eso va buscando un equilibrio ya. Claro, por supuesto. Y además hay que tomar en consideración que la economía norteamericana ha venido perdiendo un tanto fuerza. Es decir, si tú comparas el último trimestre con el anterior, te das cuenta que la economía ha venido prácticamente desacelerándose. Aunque el mercado de trabajo está todavía muy copado, sin embargo, si este proceso de incrementos en los precios se acentúa, claramente puede acelerar un tanto ese proceso de ralentización de esa economía. Y eso no es bueno porque eso va a tener un impacto en el mercado de trabajo y eso, todos sabemos, muchos dominicanos pueden verse afectados y eso también afecta a las remesas. Hasta ahora no se ha evidenciado una situación grave. Sin embargo, hay que esperar una convergencia de las remesas hacia su nivel, vamos a decir, normal, porque durante la pandemia hubo una gran cantidad de beneficios que se le dieron a muchas familias de bajos ingresos que ganaban 75 mil dólares al año, no más, y muchas de esas familias ahorraron y gran parte de esos ahorros son remesas para no solamente la República Dominicana sino también para otros países como Centroamérica, otras regiones como Centroamérica, pero eso se viene agotando, entonces ya las remesas tienden y convergen hacia un nivel más o menos que ronda los 9 mil millones prácticamente que es lo que se proyecta este año que vamos a recibir de remesas. El impacto en el turismo ¿cuál puede ser? El caso del turismo fíjate, el turismo ha venido repuntando, repuntando, pero recuerden que el turismo depende mucho de cómo anden las economías básicamente de donde vienen los turistas. El grueso del turismo viene de Estados Unidos. Todavía se ve una fortaleza, pero en la medida que esa economía pueda tener dificultades eso también ralentiza el movimiento de turistas a la República Dominicana desde los Estados Unidos. Fíjate que ya ocurrió con el tema de los rusos y con el tema de los ucranianos, también puede ocurrir con Europa que tiene una situación un tanto muy delicada con el tema de la inflación, de manera que al final al final las medidas de los bancos centrales pueden tener un impacto en la economía mundial y pueden ralentizar la economía mundial. Obviamente eso tendrá repercusiones en el movimiento de personas, en este caso en los turistas que vienen a la República Dominicana. ¿Por qué razón todas las monedas del mundo han descendido, han bajado frente al dólar y el dólar se fortalece? Por ejemplo, el yen de Japón ha caído vertiginosamente. ¿A qué se debe eso? Eso ocurre, No, eso ocurre, Georgie, porque cuando ahora los bancos centrales y en el caso de Estados Unidos tú sabes que es la economía más grande del mundo, es la economía, el dólar representa prácticamente el 65% de las reservas del mundo. Cuando se incrementan las tasas de interés eso hace atractivo que el dólar se fortalezca. Hay una gran cantidad de recursos que va hacia los Estados Unidos desde el resto del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque anda buscando un mayor rendimiento y eso fortalece el dólar con respecto a otras monedas. De manera que cuando hay incrementos en las tasas de política monetaria, en este caso que el banco o la Reserva Federal de los Estados Unidos incrementa su tasa de política monetaria y a su vez eso tiene repercusiones en el resto de la tasa de interés, los capitales que están en la República Dominicana se van allí a buscar mayor rendimiento o los capitales que están en Europa se van allí a buscar mayor rendimiento. Entonces, eso hace muy atractivo el dólar y se incrementa la demanda del dólar y eso fortalece el dólar como una moneda con respecto al yen, con respecto al euro, con respecto al peso dominicano y a otras monedas. Realmente, eso es parte de la fortaleza de los Estados Unidos como economía. Decía Kissinger que el que domina la moneda domina el mundo y hasta ahora yo creo que ha sido el gran éxito de los Estados Unidos. Gracias, Antonio. Querido amigo, muchas gracias. Doctor Antonio Siriaco Cruz, es un gusto conversar con usted siempre. Es un decano. Pero para mí es el gusto conversar con ese grupo de periodistas de altísimo nivel. Es un decano. Claro, cuenten conmigo. Es una cátedra que del decano. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a la pausa. Son las 6.34 minutos en la tarde.